Los besos saben que tan amargos, de cuando sucias los labios, con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años estoy siendo más cruel. Nunca creí que te vería, remontando mis heridas con tirones de tu piel. De te aprendió mi corazón, de te aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor, me has enseñado tú. Tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez mi malo lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia, te maldigo la maestra y maldita la aprendí. Maldigo lo que hago y te lo debo. Te lo debo a ti. Duelen tus caricias porque noto que tus manos son cristales mortos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años estoy yo siendo más cruel. Nunca creí que te vería, remontando mis heridas con girones de tu piel. De te aprendió mi corazón, de te aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, no aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia y maldigo a ti. Maldita la maestra y maldita la aprendiz. Maldigo lo que hago y te lo debo. Te lo debo a ti. Ale, Ale, Ale. ¡Bravo!